Yo creo que nos mató, faltando 3 minutos que nos agarran un try. Eso nos levantó mucho para empezar el segundo tiempo, nosotros nos caímos un poquito. Y bueno, el segundo tiempo tuvimos muy poco la pelota, con viento en contra y nos complicaron. Se perdieron la final, pero bueno, tuvieron un premio, estar donde están. Hoy a Erre le tocó entrar, debutó en los Pumas, estamos muy contentos por él. Y bueno, también se lo dedicamos a ellos dos y a Gato Delghi, que ayer se lastimó haciendo los últimos movimientos. Sí, sí, la verdad que creo que el partido pasado capaz no tuvo tanta comunicación, no se escuchaba todo dentro de la cancha. Así que lo que planteamos fue juntarnos, hablar, tratarnos bien en momentos que estábamos nerviosos y creo que eso hizo la diferencia. Y la verdad que fue un año muy largo, nos tuvimos que enfocar primero en un torneo, porque si nos enfocamos en los dos iba a ser muy difícil. La verdad que cumplimos el primer objetivo, nos metimos en la cabeza el segundo, corríamos de atrás, pero bueno, por suerte al final se dio. Lo mismo que nos transmitieron ellos, los pulidos, que es dar el máximo, no quedarse con nada, entrenarse en serio y que los más chicos lo aprendan y den el máximo cada partido, cada entrenamiento. Arrancar el año, juntar a todos y empezar a entrenarse y a las camadas más chicas enseñarles que con sacrificio y entrenándose se pueden lograr muchas cosas. Arrancar el año, juntar a todos y empezar a entrenarse y a las camadas más chicas.